¿Qué ha sentido debutar ante un grande como es Brasil? Bueno, muchos sentimientos, en un principio un poco de nerviosismo, después emoción y en el momento del partido también, cuando estás dentro te tratas de desenvolver, olvidar la magnitud de los rivales, también sirve para reflexionar y entrar en realidad, la verdad que hay que hacer un análisis muy profundo, yo creo que todos los jugadores del fútbol nacional porque estamos muy lejos del nivel de la élite, es la realidad desde todo sentido y bueno, es lo que he podido experimentar con el debut. Un sueño que has cumplido, un objetivo que has cumplido, debutar con la selección, ¿no? Sí, como le digo, para un jugador profesional, el hecho de estar convocado ya es muy importante, ya se me ha podido ayudar en tres ocasiones, bueno, esta vez pudo ser el debut más, que la verdad es lo máximo para mí, me motiva a trabajar mucho más para poder estar a la altura. No te checaste, ¿no? Ahí no te quemó la pelota, ¿no? Sí, bueno, la verdad gracias a Dios, como le digo, dentro del campo de juego pude desenvolverme dentro de lo que pude bien, pero también falta mucho por trabajar, ¿no? Especialmente en la parte física que realmente te sacan mucha diferencia los jugadores europeos, bueno, ellos brasileros que juegan en Europa y me he sentido bien, pero también me ha servido mucho para analizar. Ahora debut ya en eliminatoria, ahora también querer debutar en la Copa, ¿no? Sí, mi próximo objetivo es poder ser considerado por el profe para poder aportar al equipo a una Copa Internacional, que, bueno, la verdad que no me había imaginado poder tener las oportunidades para hacerlo a tan temprana edad. He cumplido, la verdad, el objetivo más importante para mí antes, quizás saltándome algunos otros pasos que tenía, pero no quita la importancia que quiero darle a poder cumplir este objetivo. ¿Te sientes maduro o hay mucho por trabajar? Bueno, la verdad que desde hace un tiempo me siento con mucha más madurez, obviamente mucho con lo que trabajar, pero sobre todo siento que he crecido mucho en la parte mental, trabajando muchas veces sobre o bueno bajo presión, también me ayuda, ¿no?, a darme cuenta en lo que me falta y eso es importante con la fe de los compañeros. ¡Gracias!